Si hay un tema que generó polémica durante este 2023, fue todo lo relacionado con la movilidad. El 11 de enero de este año, por ejemplo, el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito aprobó la entrada de Uber a Quintana Roo bajo el argumento de que las plataformas digitales de viaje no deben tipificarse como transporte público. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha, la operatividad de los socios conductores de la plataforma ha estado plagada de agresiones en su contra, como la registrada el 27 de julio sobre la avenida de Axilán, en la que taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo bloquearon una camioneta con turistas a bordo. El hecho fue histórico porque, por primera vez, los taxistas involucrados terminaron en prisión. Además, si bien Uber ganó un amparo que le daba libre tránsito para operar en la entidad, en abril de este año, el Congreso de Quintana Roo avaló una serie de reformas a la Ley de Movilidad del Estado, en las que, nuevamente, obliga a los conductores de la plataforma a tramitar un permiso para trabajar. El tema causó revuelo porque Uber se amparó contra las reformas que también buscaban poner en regla a los repartidores de comida rápida. Todo este proceso se daba en medio de manifestaciones que pusieron a Cancún en las portadas de la prensa internacional, sobre todo la liderada por los taxistas el 24 de enero de este año, sobre la zona hotelera de Cancún, que obligó a cientos de turistas a tomar otras vías de transporte para no perder sus vuelos. Además, la protesta marcó precedentes porque, una vez más, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, por mandato de la Fiscalía General, se vio obligado a retirar algunas concesiones de taxis. Pero este año no todo ha sido malo. La nueva Ley de Movilidad del Estado también tuvo aciertos, como el de regular, de una vez por todas, a los mototaxis de la entidad que habían exigido esto en otras administraciones y nunca tuvieron respuesta. Debido a que se trata de un tema social que había estado en el olvido por años, todavía se vienen cambios en la materia, como las nuevas facultades que tendrá el Instituto de Movilidad el próximo año, la nueva dirigencia del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo o las nuevas rutas de transporte que traerá consigo la entrada de operaciones del Tren Maya. Para más novedades, Quintana Roo y Bancadena.